suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenos amigos curés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona El PSG viene a por Nico Williams Y yo lo sabía Vamos a por ello Pues bien, Inglaterra tira la toalla por Nico Williams Sin embargo, el PSG entra en escena El Aston Villa ha renunciado a su fichaje Viendo que el futbolista tiene como prioridad de momento Fichar por el FC Barcelona La lista de pretendientes sin embargo no cesa Y ahora el PSG está muy interesado Y va a tirar la casa por la ventana Por el extremo español Nico Williams es el jugador del verano La disputa por hacerse con el jugador es grande Aunque por ahora el Barça tiene ventaja El dilema parea Nico en estos momentos apunta entre seguir en San Mames O decantarse por la propuesta del Barcelona Sin embargo, la última oferta astronómica del PSG Podría cambiar sus planes En Inglaterra han asumido que Nico no apostará esta temporada por la Premier League El Chelsea ha dejado de sonar Mientras que un medio británico muy importante Apunta que el Aston Villa también se ha rendido Y ahora tiene puestas las miradas en João Félix Aquí estamos viendo que João Félix pues no va a continuar en el Barça Es prácticamente oficial João no seguirá en el Barcelona la próxima temporada João Félix sería el recambio de Diaby Quien se ha marchado a Arabia Saudí Por 50 millones de euros Yo de verdad que estoy flipando Con la venta de algunos troncos por 50, 60, 80, etc Y el Barça pues a veces regala jugadores de nivel A precios de ganga Esto de verdad me da coraje El equipo de Unai Emery necesita otro punta de manera urgente Para afrontar una temporada En la que disputará la Champions League Y Nico Williams no será este futbolista Atentos ahora que viene lo más interesante El Barça pese a todo No lo tendrá fácil Para ser el único club que se lance a por el jugador Según un medio deportivo muy importante a nivel mundial El PSG ya ha activado su maquinaria Para intentar fichar al delantero del Athletic Club El interés sería muy grande Y habrían existido ya los primeros contactos Con el entorno del futbolista El PSG quiere convertir a Nico Williams En uno de los futbolistas mejor pagados del mundo Seguimos Su fichaje sería un golpe de efecto muy importante Tras la marcha de Kylian Mbappé A Real Madrid Luis Enrique dispondría de un jugador Que conoce a la perfección Y al que llamó para disputar El pasado mundial de Qatar 2022 El Barça tiene una importante ventaja en esta puja Nico Williams Continuaría en una liga muy competitiva A diferencia de la liga francesa Y no sería una estrella más Como pasaría en París Sino que sería un icono del club Junto a la min llamar Gabi Pedri Y a poder ser Dani Olmo Bueno lo de Pedri Llamarle estrella Pedri Mejor dejarlo ahí Un equipo joven Con futbolistas Que se llevan muy bien Formarían un grupo dispuesto A plantarle cara Al mismísimo Real Madrid De Kylian Mbappé De la mano de Hansi Flick Un técnico Que apuesta por futbolistas De mucho talento Seguimos El aspecto económico Tampoco decantaría la balanza Ya que Nico Williams A sus 22 años recién cumplidos Da prioridad Al aspecto deportivo Y el Barça confía en tener pronto Los 58 millones de euros De su cláusula de rescisión La liga está igualmente A punto de dar Su visto bueno A que el club blaugrana Regrese a la norma Del 1 a 1 Del fair play financiero Para poder fichar Por lo que el FC Barcelona Podría ofrecerle Un sueldo de crack Nico Williams está en la posición Privilegiada De poder elegir Después de su gran Eurocopa Con España Ahora disfruta De sus vacaciones En Cerdenia Mientras que valora El camino Que debe seguir A partir De la próxima temporada Yo de verdad Estoy Harto Estoy harto Las injusticias Me matan Y sobre todo Competir En desigualdad De condiciones El Barça Está apretado Por un hombre Que lo tiene Entre ceja y ceja Como Tebas Que es anti-Barça Y que no le deja Levantar cabeza Que por cierto Ojo Que puede ser Inhabilitado En las próximas horas Por la denuncia De Real Madrid Y de Florentino Mientras que otros Clubes Como el PSG Chelsea City Etcétera Pues pasan por el forro El fair play financiero ¿Cómo vamos a competir Con estos equipos? Tú eres jugador Y te viene un equipo Que te ofrece 50 millones de euros Al año Y viene el Barça Y solo puede ofrecerte 10 millones ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Eres jugador de fútbol Tienes una carrera Muy corta Tienes que pensar Por ti Por tu familia Por tus hijos Etcétera ¿Qué vas a hacer? El 99% El jugador va a elegir El dinero Su futuro Como haría cualquier ser humano En este planeta Y el Barça No compite Con las mismas condiciones Con otros equipos Por ejemplo Este estado del PSG Que estoy hasta los cojones De este PSG Estoy hasta los putos huevos De este PSG Nos han quitado a Neymar Nos han quitado a Messi Nos quieren quitar A la Min Jamal No paran de llamar al padre El jeque no para de llamar al padre Y le está ofreciendo Todo el oro de Qatar Para convencer A nuestro chaval Nuestro crack canterano De jugar ahí Y ahora Y ahora no les basta con eso Se vienen a por Nico Williams Nos quieren quitar a Nico Williams Y claro Como son amigos Al de la FIFA Y al de la UEFA Que no los quiero ni nombrar Como son amigos Amiguetes Ya sabemos Amiguetes Pues pasa lo que pasa Que no cumple el fair play financiero Y eso lo sabe todo el mundo Y lo sabe hasta Tebas Hasta Tebas lo sabe Que eso sí Está pendiente del Barça ¿Eh? Ojo que el Barça Si no cumple Estoy ahí Ah, pero del PSG PSG no pasa nada PSG compra jugadores No vende nada No cumple nada Igual que el Chelsea Igual que el City ¿Eh? Y luego te dicen No, gánatelo en el campo Gánatelo en el campo Ni un huevo ¿Cómo lo voy a ganar en el campo? Joder Si tú puedes fichar a jugadores Por 100, 200, etc Y yo no puedo fichar Ni a uno de 50 millones ¿Cómo voy a competir contigo en el campo? ¿Cómo cojones voy a competir yo? ¿Te estás riendo en mi cara? Pues bien Última hora Nico Williams Paraliza a Francia Con este auténtico bombazo Que acaba de anunciar Una fuente parecida Muy importante Asegura Que Nico Williams Acaba de rechazar Una oferta astronómica Del Paris Saint Germain La misma fuente afirma Que Nico Williams Ha dicho textualmente A su agente Y su entorno Que rechacen Todas las ofertas Disponibles Porque el crack español Solo quiere jugar Esta temporada Junto con su amigo Y hermano Nuestro crack canterado La Minya Mal En nuestro querido Barcelona Es más Una fuente deportiva Muy importante Y cercana Al club Informa Que el Barça Podría entrar En esta misma semana En la nueva regla Del Fair Play En 1 a 1 Y utilizar El 80% De la ficha De Ronald Araujo Por su lesión De larga duración Para cerrar El fichaje De Nico Williams En esta misma semana Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido De grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Adiós